¡Suscríbete al canal! Hasta que lanza algunas cositas, creo que es la Mewmer, algo así, no recuerdo bien los nombres, pero bueno, quiero decirles que esta es una versión que ha salido de Terraria anticipada, es una versión así como leaked, es una versión que pues no sé, la sacó alguien al mercado, ya saben, la puse en internet y podemos descargarla, podemos instalarla y también estos mundos que tenemos aquí los podemos instalar. En este caso ya no se necesita ser usuario root para poder instalar estos mundos, y miren, aquí tenemos esta que es una especie de sombrilla, pero la vamos a conseguir en el evento de la invasión marciana, es un nuevo evento que viene en la versión 1.3, tenemos el último prisma, tenemos este cetro que nos va a permitir sacar uno de los minions más poderosos del juego, tenemos esta otra arma y la cabeza de medusa también, todos estos artículos van a venir en la versión 1.3, Aquí tenemos también otro cetro que nos va a permitir poner una cosa en el cielo que va a estar atacando a todos los monstruos que se nos acerquen, ahorita lo vamos a ver, y bueno, el juego viene en chino, ese es el único problema, ahorita como pueden ver estoy dándole la vuelta a mi dispositivo porque tengo la pantalla estrellada y si no toco esa X pues no regreso al juego. También tengo que decirles que esta versión del juego tiene un buen de lag, tiene un montón de lag, no se imaginan cuánto, realmente ni siquiera se puede jugar bien, aquí tenemos el platillo volador, que esta es una nueva montura que también vamos a conseguir en la invasión marciana, y tenemos aquí lo que sería el minion que les estaba mencionando, que es como una especie de dragón o algo así, se puede hacer muy muy grande, en lugar de que haya muchos minions, este minion crece. Cuando tenemos los accesorios indicados, pues este minion se hace más largo y obviamente hace mucho más daño. Y pues vamos a ver algunos de los otros artículos que tenemos aquí, aquí tenemos otro cetro que también hace, pone una bola de plasma en el cielo y esta le está disparando a todos los monstruos. No me pregunten los nombres de todos estos artículos porque no he jugado mucho la versión 1.3 en PC, y bueno, lo que he jugado, pues mi personaje está muy básico. Ya me estoy quedando sin espacio en mi dispositivo, así que pues bueno, este va a ser un video bastante rápido, simplemente para darles el anuncio de que ya salió esta versión del juego, que incluye cosas de la versión 1.3 de Terraria, y que obviamente la pueden descargar, la pueden instalar, y también pueden instalar estos mundos. Se los voy a dejar, este, yo creo que en mi perfil de Google Plus, porque, pues bueno, esta es una versión que no es la oficial, no creo que haya tanto problema si se las pongo. Pero, pues bueno, ya veremos. Aquí tenemos también lo que sería el último prisma, que está concentrado en todos estos rayos de luz, que ahorita son de diferentes colores, pero que se van a convertir en uno solo de color blanco, bastante potente, aunque ya se nos están acabando las estrellas de mana, y... no se pudo ver. Como sea, ustedes si descargan esta versión del juego, lo van a poder ver, lo van a poder utilizar todos esos artículos que están aquí. Pero bueno, vamos a salirnos del juego. Para poder salirnos, tenemos que darle clic al botón izquierdo, que, pues bueno, ahí está aprendiendo ensayo y error. Y como pueden ver, aquí tenemos las dos aplicaciones. Esta que sería la que tiene los artículos de la 1.3, y la otra que sería la versión normal de Terraria, la última versión que sacaron, la oficial. Y bueno, ya me metí ahí, ya hay que salirnos. Este... vamos a abrir esta para que vean los logos. Es más o menos lo mismo, pero ya tienen los logos diferentes. En este caso, tienen los logos de Pipeworks, que serían los nuevos desarrolladores. También tenemos los logos de 505 Games y de Relogic, que, pues bueno, serían los propietarios de Terraria. El siguiente sería el de Pipeworks, que, pues bueno, son los nuevos desarrolladores. Y este de iDream Sky Games, son la compañía a la que Pipeworks le dio parte del código para que hicieran una versión en chino, pero, pues bueno, ya se les escapó una versión beta, por así decirlo. Como sea, vamos a cerrar todas estas aplicaciones y vamos a nuestro explorador de archivos. En este caso, les voy a mostrar que cuando descarguen el link, el contenido del link, van a conseguir la aplicación. Aquí está el juego, pues lo instalan normalmente. Y también van a conseguir una carpeta con lo que serían los mundos y los personajes. En este caso, esta carpeta la van a estar copiando en su tarjeta de memoria, su tarjeta SD, en la carpeta que dice Android. La van a copiar así como está, no le van a hacer ningún cambio. Y, bueno, aquí se las muestro. Como sea, todas estas instrucciones y direcciones se las voy a dejar en la descripción para que sea más claro. Y, pues bueno, creo que ya les había comentado que este es un video bastante correcto. Así que, pues hasta aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Suscríbanse al canal, denle un me gusta, compártanme el video para que más gente se entera de esta versión y la descargue. Comenten qué les pareció y no se les olvide que nos vemos en la siguiente batalla. Bye. Adiós. Adiós.